Y estas son las formas extremas que las agencias de K-Pop se aseguran que los idols se ajusten al estándar coreano de belleza, según un ex integrante de K-Pop. Cuando se trata del mundo del K-Pop, no se puede negar que junto con los requisitos de talento, siempre se espera que los idols del K-Pop se vean bien, desde cuánto pesan hasta su apariencia. Tanto los fanáticos como las compañías ejercen presión implacable sobre los idols. En particular siempre se habla de un estándar de belleza coreano, que incluye una figura delgada, rostro pequeño, mandíbula en forma de B, piel pálida, cejas rectas, piel impecable y ojos más grandes. La youtuber americana y cofundadora Smosh, Anotipadilla, ha publicado recientemente un video con varios antiguos idols y ahora en solitario, incluyendo a su novio Jonghyun y Lexblady, miembro Tina, ahora conocido como Soo Bin o Christine. Durante el video hablaron sobre las dificultades de ser idols, las presiones del entretenimiento y más. En particular Tina habló sobre las presiones que se ejercieron sobre los idols, incluso como aprendices. También habló sobre las formas extremas en las que las compañías del K-Pop intentan asegurarse de que los idols combinen con este look ideal. Tina ha dejado en claro que muchos idols del K-Pop usan acolchado corporal para cambiar su figura durante sus propios videos. En particular las empresas pueden pedirle a los idols que usen relleno en ciertas áreas para crear esta figura curvilínea, pero que mantengan cierta delgadez en otras áreas. Aunque la depilación láser y la cirugía plástica son procedimientos muy conocidos en el K-Pop, Tina sacó a relucir un tema controvertido que ha ganado mucha atención y es el tema del color de la piel. En Corea muchos piensan que los ideales de belleza estándar incluyen la piel pálida. Para Tina personalmente recordó un momento en el que su propia empresa tuvo un problema con el color de su piel e incluso le recomendó el bronceado blanco, junto con otras formas de aclarar su piel. Recuerdo que en un momento en realidad quería que me bronceara el blanco. Podría ver un bronceado blanco aclarar su tono de base o podría tomar estas inyecciones de vitamina C. Luego agregó que ella personalmente elegiría aclarar su base y notó que el tono de la piel de su rostro no coincidía con su cuerpo. Durante ese tiempo se le hizo sentir que, a pesar de ser coreana, era más oscura que los otros miembros. En particular explicó que la hacía sentir como una marginada entre los idols. Aunque no está relacionado con las imágenes y la belleza, Tina explicó que parte de la imagen coreana específicamente para su grupo era la idea del tipo de sangre. En Corea la importancia del tipo de sangre a veces es comparable a la de los horóscopos en la cultura occidental. Vladi estaba destinada a representar a la chica del tipo B de sangre. Recuerdo que en ese momento me preguntaron qué tipo de sangre era y yo dije, soy del tipo A. Luego me dijeron, no le digas a nadie tu tipo de sangre porque nuestro concepto como grupo son las chicas de tipo B. Supongo que las chicas con tipo de sangre B son realmente elegantes y seguras de sí mismas. Aunque puede parecer excesivo en algunos aspectos, es bien sabido que las empresas no tienen restricciones a la hora de controlar la apariencia de un idol, específicamente si creen que afectará el éxito del grupo.